Espero se hace tarde hoy Ya no es secreto nuestro amor Y listo mi equipaje aquí estoy Ahora esperando por ti No te resistas, nos tenemos que ir A un lugar donde haya paz Y seamos reyes tú y yo Que nadie hable en contra de ti Mirando si eres feliz Y nuestro amor podamos compartir Donde tu grito sea una canción Donde mi ser se apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo al silencio tuido Donde tu grito sea una canción Donde mi ser se apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no has de más nada Tan solo testigo al silencio tu y yo Donde tu grito sea una canción Y donde tu grito sea una canción Se apague en tu interior, que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada, tan solo testigo el silencio y yo Donde tu rito sea una canción, donde mi ser se apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos, donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio y yo ¡Gracias!